A las 5 de la mañana se juntan los chicos que salen de los bailes con los chicos que salen de los bolichs. El tener distintos gustos musicales y que se genere tanto tumulto con tanta cantidad de chicos que no se pueden volver a la casa, genera un poco de problema. Y el segundo hecho es que los chicos se quedan una hora hasta que empiezan del transporte en la calle. Con lo que me parece lo más lógico es que los chicos queden dentro de los locales porque se encuentran un poco más controlados, más cuidados y no generan tanto problema en la vía pública. Quieren que se era más tarde para ganar más plata, solamente eso. Y además la movida de los after como que se cerró un poco con este tema y bueno, les pega en el bolsillo. Cuando se cerraba antes el problema era que los chicos quedaban en la calle y ahí era el problema. Porque se armó el lío, dejaban las cosas tiradas, restos de desperdicios, de botellas, de lo que sea en la calle. Y eso provocaba que, digamos, lo que era el barrio, inclusive yo que vengo los domingos de la mañana acá, era un desastre en las calles. Acá ha habido muchas veces problemas con la misma juventud por el cierre de los boliches muy temprano. Porque las horas que se juntan generalmente son después de las 2 de la mañana. La mayoría de la gente, o sea, de la juventud, se cierra esa hora, se junta esa hora en los boliches. La venta de alcohol y la proliferación de afters y fiestas clandestinas son otros de los puntos que no respetan la ordenanza y carecen de control. Se sigue vendiendo porque al comerciante, al bolichero en sí, eso, digamos, a ellos no les importa. A ellos lo que les importa es la venta, el comercio en sí. Para mí ha sido hasta mucho más después de las horas que estaban, digamos, mucho más después de las horas que se tenía que expender el alcohol, se siguió expendiendo el alcohol.